El pastel ruso de Ascaso es nuestro dulce más emblemático. Es el pastel por el que se nos conoce en toda España y que nos ha colocado como un referente en el dulce gourmet a nivel nacional. Al pastel ruso le tenemos un cariño especial porque es un reflejo de nuestra filosofía. En Ascaso seguimos consolidando los principios de la gourmandise raisonné. Nosotros nos sentimos artesanos del sabor. Esa pastelería honesta pide, exige una selección exhaustiva de las materias primas, de los procesos de elaboración, a la vez que cuida al cliente le da el placer que nosotros queremos darle. El ruso se elabora con ingredientes sencillos pero de primerísima calidad. Almendra marcona con avellana mediterránea, una extraordinaria mantequilla, huevos, azúcar y un proceso artesanal que lo convierte en un postre único. Y además cuenta con el toque secreto de la familia Ascaso. El origen del pastel ruso se sitúa en Francia y en el siglo XIX. Esto está atestiguado y codificado en diversas obras, desde Lacan, Aquentín, Dagen, por la situación geográfica y la cantidad de intercambio cultural, social que hemos tenido siempre con la zona de Aquitania, la zona limítrofe, ha influido, influyó en su día definitivamente, en que mis padres se animaran a conseguir hacer ese ruso que tanto les gustaba de la zona. En castellano aparece ya en una obra de 1913 de Ignacio Domènech, donde incluso hay una de las recetas de ruso que se parece muchísimo a nuestro ruso actual. Hasta el punto de que habla, se escribe en la superficie nevada del ruso, se escribe la palabra ruso a mano. En eso coincidimos y creemos que ese es el origen fundamental.